¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Entonces yo te dije que te quería Y tú me contestaste, yo también Cogidos de las manos nos miramos Y nos dimos un beso con pasión Pasaron unos días y no nos vimos Y al volver a encontrarte ya no fue igual Y una simple sonrisa Un pequeño saludo Y después un adiós Que tengo prisa Te quiero con el alma y con la vida Te adoro y me hace falta tu calor No entiendo por qué me desconoces Cuando yo me muero por tu amor Si todo era mentira yo lo acepto Solamente te pido por favor Enséñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Enséñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Te quiero con el alma y con la vida Te adoro y me hace falta tu calor No entiendo por qué me desconoces Cuando yo me muero por tu amor Si todo era mentira Si todo era mentira yo lo acepto Solamente te pido por favor Enséñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Enséñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Te quiero con el alma y con la vida